Música Hola buenas a todos, hoy por fin vamos a comenzar con el Mass Effect 3 después de una par de semanas de descanso desde que termina el Mass Effect 2 en mi defensa tengo que decir que estuve resfriado, los que seguís el canal ya lo sabréis para los que estéis llegando nuevos para ver el Mass Effect 3, vale, una cosa muy importante antes que nada en la descripción tengo la lista de reproducción del Mass Effect 1 y del Mass Effect 2 que he superado con anterioridad a este lo primero, o sea que si por casual que sea estáis viendo como es el Mass Effect 3 porque yo que sé, por ejemplo queréis compraros la trilogía o algo así, voy a hacer referencias al Mass Effect 2, al Mass Effect 1 o sea que va a haber spoilers de cosas que he hecho en mi Let's Play, vale, anteriores no quiero quejas después, están los vídeos ahí, si los queréis ver los podéis ver, si no, que lo sepáis ya que seguramente haga referencias a cosas que hice y si no habéis visto los anteriores no vais a tener ni puñetera idea de que cojones estoy diciendo, vale ahora, vamos a importar al personaje del 2, porque como ya he dicho me he pasado el 2 anteriormente y el personaje y esas cosas vale, ahora para todos los que sí que lo hayan seguido de antes las series anteriores y todo eso vamos a ver que cojones pasa, porque no conseguí el mejor final ni de coña del Mass Effect 2 me mataron a... el hombre hormiga, como quiera que se llamara, Mordin, creo, ya me he olvidado de él lo que pasa es que según hice su misión de lealtad, tenía el antídoto para curar la genofagia o sea que no sé que cojones va a pasar con eso bueno, para explicar cosas, vale primer capítulo, esas movidas esto tarda en importar los datos guardados un montón vale, he comprobado antes que partía guardadera, era esta creo vale cosas que quería decir yo antes de empezar el DLC de... ¿cómo se llama el DLC de este nuevo canal? el DLC de Omega lo tengo para... lo compraré, o sea, lo tengo para bajar pero seguramente no lo instale hasta que no vaya... por lo visto, bueno, según Juan Pedro, un amigo mío, vale a Omega se va más o menos pronto en la historia sí, aceptar rostro importado, es el rostro normal de toda la vida de Sephar, no cambia aquí nada vanguardia, vale, que era como me hice, ni siquiera miro las otras opciones, no, quiero continuar con el personaje que tenía tal y como lo tenía de la historia que puse ya ni me acuerdo, pero supongamos que está todo bien cosas que iba a deciros a lo del DLC de Omega hasta que no visite Omega por primera vez y haga las misiones que haya que hacer ahí o algo, no lo instalaré porque no estoy seguro si al instalar el DLC de Omega directamente te ponen con toda la historia de Omega que son ocho oracas, o no sé cuánto decían, así que supongo que querré hacer eso aparte, entre comillas, querré hacer, querré dejarlo separado, decir, esto es la parte de Omega para la gente que quiera ver nada más que lo de Omega que tampoco esté ahí sin venir a cuento cuando yo estoy pensando en otra cosa en la historia, quiero ver esa historia por su cuenta que tiene que estar bastante guay es que es cierto no, 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 nada que se pueda ver de contigo con dos de las redes adompostas además hay algo enorme en el escuadrón marx no, 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 hay nada es esto que el Shepard nos lo prometió? no, es que mi vida a esto me echaba la vida en el tiempo ¿cuánto tiempo? no, 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 no nunca, no me mandé una orden que la tecnología la red se moviliza se me Dios, nos ayuda a todos A ver qué medidas han tomado Contra los segadores Resumen supongo que de la historia Los segadores vienen para matarnos a todos Eso ya Separ lleva en todos los juegos diciendo Los segadores vienen, los segadores vienen Y la gente, ah, está loco Pasar de él Ahora llegarán los segadores, ah, porque nadie nos ha avisado Que vienen los segadores, ya verás Me juego lo que quieras A ver, qué pasa por aquí Coño, o sea SX3 Ah, vale, esto es el anuncio este del chiquillo Con la nave Pensaba que era la Normandía, se parece un puto puñado Pero debe ser otra nave muy parecida Es la primera vez que venimos a la Tierra Por fin en este más F Tiene que molar a ver cómo lo han hecho Han degradado a Separ teóricamente Y por qué están ahora mismo En un sitio de estos militar totalmente Vamos, se lo han despedido A su puta casa Anderson Admiral Se ve bien, Shepard Quizás un poco suave sobre los bordes ¿Cómo estás guardando desde que estás recorriado de la tienda? No es tan malo cuando se acostumbran a la comida calda y las sedes caldas Nosotros lo vamos a hacer ¿Qué pasa? ¿Por qué todo está en una ruta? Admiral Hackett se moviliza a las flutas Me acuerdo que las palabras han llegado a la Comunidad de Alianza Alguien ha llegado a nuestro camino ¿Los Reapers? No lo sabemos No por cierto ¿Qué más podría ser? Si yo sabía que eso ¡Ah, yuuu! Opciones ¡Uh, en cambio el color de esto! Deberíamos habernos preparado Sabemos que no estamos listos si es, entonces No por un largo plazo Dice eso al Comité de Defensa Si no estamos planeando hablar con los Reapers a la muerte El Comité es un desastre de tiempo Están solo asustados Ninguno de ellos ha visto lo que tú has visto Tú, la cara de Downer El, tú habías hablado con alguien Ellos le han dejado la cosa Ah, ¿degradado o no despedido? ¿Qué maldito que has hecho? Algún otro soldado hubiese sido tratado, corto marcial y despejado Es tu conocimiento de los Reapers que mantuvo eso de suceder ¿Eso, en tu buena palabra? Sí, confío en ti, Shepard. Y así lo hace el comité. Soy solo un soldado, Anderson. No soy político. No necesito que seas igual. Solo necesito que haga lo que sea que nos ayude a parar las repas. Están esperando a ti, admiral. Buena suerte ahí, Shepard. ¿Anderson? Shepard. ¿Ashley? ¿Lutente Comandante? ¿Cómo estás? No puedo decir con ellos. Estoy esperando por ordenes ahora. ¿Lutente Comandante? ¿No lo escuchaste? No. Estoy un poco fuera de la lucha estos días. Lo siento, señor. No quería que te dejes fuera de la lucha. Maldita sea, joder. No sé si... Vale. No te preocupes. Está todo... No sé. Las opciones eran las dos las mismas, o sea. Oye, mírala. Comparala. Ponlo al lado de la otra tía esa que acabo de... Por amor de Dios, Ashley, ¿tú antes no eras así? O sea, ¿qué han dicho aquí? Como no está mirando a la del dos, pues Ashley mismo. Vamos a ofrecerle un aumento. Por amor de Cristo. Es el efecto del halo 4. Vamos a hacer un nuevo halo. Le damos la franquicia a otra compañía. ¿Qué hacemos? Aumentar las tetas a la inteligencia artificial esa. Pues vale. Meryl Anderson. Shepard. ¿Qué situación? Esperábamos que nos dijiste. Los reportes que vienen son... No como cualquier cosa que hemos visto. Las colonias se han ido a la luz. Hemos perdido contacto con todo lo que más allá del Relay Soul. Lo que sea que sea. Es imposible poder. Mátalos a todos, Shepard. Entonces, ¿cómo les paramos? ¿Los paramos? Esto no es sobre estrategia o tacticas. Esto es sobre sobre sobrevivir. Los Reapers son más avanzados que somos. Más poderosos. Más inteligentes. No nos preocupan. Y nunca van a tomar desgracia en nosotros. Pero. Hay que haber algunos. Ojalá hubiera tenido más opciones de diálogo en este discurso. Me acuerdo del discurso del Mass Effect 1. Que elegías tú todas las frases. Prácticamente. Bueno. Le decía lo que sea de los putos. Pero. Elegías opciones. Me hubiera molado así como. No. Tenemos que hacer que seamos sus amiguitos. O yo que sé. O matarlos a todos. Ah, esto mismo. Cada uno de nosotros tiene que ser dispuesto a morir para salvar a la humanidad. Algo menos. Y ellos ya han ganado. ¿Eso es? ¿Eso es nuestro plan? ¿Eso es nuestro plan? ¿Eso es el plan de ataque con la base de la luna? ¿La luna? No podría ser tan cerca. Creo que han pasado nuestras defensas. Señor, la U.K. tiene un visual. ¿Por qué no hemos escuchado de Admiral Hackett? ¿Qué hacemos? La única cosa que podemos. Lleguemos. O mueren. Deberíamos llegar a la Normandía. Ya estoy en casa. Menos mal. Ya por fin. ¡Oye! ¡Córrese! ¡Dios! Esto empieza un poco demasiado película de cine, ¿no? Más que... Los otros más F no empezaban tanto se está liando parda, yo creo. Aunque bueno, es bueno. Por lo menos los segadores han llegado directamente, ¿no? Tenemos que hacer misiones... Un poco para pasar el tiempo hasta que llegan y pasen las cosas importantes. Eso también está bien. Nada, toma una pistola de mierda. ¡Corre! Todos muertos menos los importantes. Así me gusta. Seppar está pensando. Acaba de empezar el juego y ya se ha producido una masacre y no he sido yo el que la ha producido. No puedo permitirlo. Vamos, tenemos que exterminar más especies, Seppar. O no, tutorial. Tutorial. Ah, vale. Seguir a Anderson. Si... Creo que los controles deben ser más o menos los mismos que el Mass Effect 2. No debe cambiar esto mucho. Bueno, eso espero. ¡Corre! Como se detiene algo tan poderoso, yo te lo digo. No haberme quitado el M360KIN ese. Que estaba chetísimo. Y ya verás como me cargo a los segadores de tres en tres. Corre Anderson, vamos. Puerto, ¿te has dado cuenta que eres negro? Tienes las tolas de morir el primero. Cúbrete. Venga, en serio. Sí, si no hay ni Cristo. Peredator M... Ah, enemigo... Oh, Dios, zombies. Dios, vale, vale. Se controla un poco distinto la... Te voy a acostumbrarme a la... A cómo se mueve la mirilla de aquí. Tengo munición infinita, no sé. Esto es más F2 y F3, o sea, no es la del 1 que tienes que preocuparte por la munición. No, espérate, de hecho al revés. En el 1 había mun... En el 1 no había munición, en el 2 sí que había munición de las armas. ¿Dónde sé si tengo munición? Ah, coño, a la izquierda ahora en lugar de la derecha. La puerta está ahí, eh. No, no... A la pared no... Ah, Dios santo. Dios, mola más cómo me mete las hostias. A dormir. No dejes que te cojan, Pokémon. No, no me cojas. Corre, Separ. ¿Ves? Ahora ya podemos entrar. Era un... ¿Eso era un cristal? Era... Dios santo, el cristal más sucio de la historia. Digo, le están pegando a la pared. Sí, parecía mármol. Totalmente. Yo lo he visto. ¿Será que mi pantalla... Le he dado, le he dado... Ah, mantén pulsado, entiendo. Vale. Ah... Cierto. Vale, jugué un poco al multijugador además F3 cuando salió la demo. Y... Puerta dañada, abrir. Precisamente si está dañada... Ah, bueno. No la podré abrir. Me da, Separ. No tienes nada que demostrar. Entra ya. Qué cabrón. ¿Eh? Random chiquillo y el 2 del Mass Effect 2. Eres un cabrón. Cometelo. Cometelo. Sal de una puta, a ver. Coño chiquillo, no me obligues a matarte. Sabes que lo haré. Soy Separ, puedo ayudar a todo el mundo. Anderson, si podías oír la puerta tú también, ¿por qué no...? Coño. Era un fantasma. Es un chiquillo inquietante. Pues si dejas de arreglar... Ah, vale. Es difícil de no luchar contra la guerra. Pero es peor saber, no importa lo difícil que intentes, no puedes salvar a todos. Exactamente. Sobre todo si son hombres hormigas. Esos no pueden ser salvados. ¿Creías que tenías...? Ha avisado Separ con más de dos años de antelación. No, pero aún no solo se cortaron nuestras defensas. Tenemos que ir a la Citadel. Hablamos con el Consul. ¿La Citadel? La lucha está aquí. Será que estará cerca de todo el tiempo. Tú lo dijiste tú mismo. Los Rebus destruirán todo, no nos detenemos. El Consul tiene que ayudarnos. ¿Estás seguro de eso? No, pero tú eres un Consul, Spectre. Eso tiene que tenerlo para algo. Todavía no me ha quedado muy claro lo de si sigo siendo un espectro o no lo soy. Más de una. Oye, yo he salvado ya a la Tierra, el Universo dos veces. O sea... Ah, mira. Munición. Vale, ahora que sé la munición que tengo voy a dejar de malgastarla. Podríamos haber seguido haciendo Spiderman por ahí por los edificios en lugar de... Joder. Esa es la forma de correr súper cachonda. Fijaos cuando estaban cuesta abajo. Bueno, así. Ja, ja, ja. Corren espatarrados. Súper raro. Juraré. Vamos, en uno no corrían así. Me estoy perdiendo cosas importantes de la historia. Dios, cómo les gusta el efecto de... Ah... Bueno. Los codos pelaos para toda tu vida. El efecto del lens flare este, del brillo este de los Wuos, chaval. Les encanta. Vale, si la Normandía era de Cerberus. ¿Qué forma de bajar? Creo que no tenía que haber bajado así. Ah, más zombies. No. Oh. ¿Cómo se llamaban las abominaciones? ¿Eran eso? Qué asco dan. Caníbal. Creo que les han cambiado el nombre. O las abominaciones son los zombies normales, pero Caníbal esto no se ha llamado. Se ha llamado de otra forma. Ah... No recuerdo. Vale, cuando se me gasten las balas, ¿qué hago? Les insulto. Porque no tengo poderes bióticos ni nada todavía. Vale. Antes duraban más. ¿Qué ha pasado aquí? El avión se fue derrotado. No lo hemos conseguido. ¿Tienes un radio? Hemos intentado contactar nuestro barco. No. Hay uno en el barco de armas. Vamos a ver, no me jodas. Que con la omni herramienta puedes curar a los heridos. Y no tienes una puta radio en la omni herramienta. Vamos a la hora de irnos. Vamos, vamos a ir a ese barco de armas. Mola que puedas que vayas con... ¡Oh, Dios! Anderson es tu aliado. Anderson, mola. Ojalá. No sé exactamente quién es la gente que puedes llevar en este Mass Effect. Pero molaría bastante. Anderson de aliado. No me jodas que no. Anderson, mola. Presidente. Mate a todos los enemigos. Enseguida. Botiquín. Vale. Vamos a empezar a ver cómo... Vale. Tenemos pistola. Eso no he esperado que... Vale. Uh. Uh. ¿Qué cheto estoy? ¿Por qué tengo la munición criogénica y la onda de choque así para empezar? Dios, qué bien. A ver. No, espera. Equipar. Munición incendiaria le dan por culo. Esto se va al R2. Atracción, no. Onda de choque se va al L2. No. ¡Oh! Puedo cambiar el triángulo. Antes no podía. O sea que la carga biótica al triángulo. Sí. Vamos a dejarlo como lo teníamos. Y esto... Maldita sea. No sé mirar. Cuadrado. Vale. Ya está. He ganado... No puedo... O sea. Tengo la puta munición criogénica. ¿No puedo perder? Fresquísimo. ¿Quién quiere un polo de caníbal? Le he disparado a los... Yo a ese tío no le he disparado. Dime que tengo munición criogénica de grupo y ya... Y ya... Y ya... Vamos. A ver. Congélate. Quiero... Nah, pues muere. Congélate. Ahí voy. En pedacitos, ¿eh? No se puso... Hola. Se me ha olvidado matarte a ti. Ah, estoy fresco y del tiempo... A ver, Anderson. Señor presidente. Ataque. Encuentra una radio. Ah, sí, es verdad. Que teníamos misiones que hacer. Radio, radio. Ah, no... Ah, me han quitado el radar del 2D. Buing. Que te dice dónde está. La mejor radio de la historia. Me la pido. Anda, ahora con el vanguardia puedo usar fusiles de asalto de verdad y no solo sus fusiles. Eso está bien. Normandy, esto es Anderson. ¿Lo escuchas? Admiral, ¿cuál es tu lugar? Por un arma de arma en el harbour. Estoy activando su pecado de estrés. Send su apoyo. Hemos movido aquí. ¿Qué? ¿Meteoritos? ¡Ah! No sabía que los bichos estos venían en forma de meteorito A ver, primero, la munición incendiaria Sepa, déjate de gilipolleces O sea, criogénica Aquí congelarlo todo Dispara raro Todavía me estoy acostumbrado un poco al... A tal... Bueno, como es hispano Como se mueve, porque se mueve un poco distinto Que noto un poco la... ¿Cómo se llama esto? ¡Hostia puta! Joder, cuánto vienen La sensibilidad, la sensibilidad Las palabras son demasiado difíciles por lo visto Voy a hacer una cosa que no suelo hacer Pero es que al fin y al cabo voy a usar los primeros auxilios No me gustaría morir en la misión tutorial Está un poco feo Estos tíos en el 2 estaban jodidísimos No sé cómo han decidido ponerlos aquí a cholón ¡Vale! Al fin y al cabo he muerto porque sí ¡Bien! Hemos vuelto definitivamente Soy yo el que está jugando a este juego Por si es que había alguna confusión ¿Cómo serán los tiempos de carga? Porque en el 2 era como... Bueno, échate una siesta Vale A ver, nota mental Ah, bueno, está usando los poderes El... Como quiere Dios, me gustaría llevar de aliado a Anderson Tiene que molar ¿Qué conversaciones en la nave tendrán? ¿Así? ¿Te acuerdas cuando eras mi superior? Y mandabas tú sobre mí? Sí, pues ahora Hazme la colada Hijo de puta Nah Yo... Vale Mayormente He conseguido no Spoilearme Nada del juego Sé que todo el mundo dice que al final es una mierda Etcétera, etcétera Vale, bueno, no creo que tampoco sea tan... No creo... Este juego han tenido que meterle ahí un montón de trabajo Joder Vamos a ver Escóndete ese pal Chúpate el dedo un poco Y cuando recuperes el escudo Ahí, ya disparamos Vale, ¿qué tal? Así mejor Por cierto Tengo la onda de choque Anda, ahora va por el aire ¿Por qué no la estoy spameando como si no hubiera mañana? Porque está chetísima Tengo munición Krohinga Pues está no padre Ya decía yo Ese está congelado Vamos a pasar de él Qué ironía El meteorito que cayó Mató al otro caníbal No cae... Vale No, tenemos... Mantén pulsado cuadrado Qué botón más raro para cambiar de armas Bueno, salvo lo del L2 sí Eso ya lo sabía Y qué raro que no cambie automáticamente En el L2 cambiaba automáticamente A veces para mi desesperación Porque se solía poner el arma que menos uso Joder, vale Y si ahora estoy sin munición ¡Oh, Joker! Lisiado Te echábamos... Dios, brillo O sea, veo la pantalla azul Y ya No... Oye Normandía ¿Qué piensas saltar? Vale, eso yo Que no he visto No he conseguido Creo no ver Spoilers del juego En su mayor parte Pero... Hay una cosa Que me estoy temiendo Que Anderson es negro Anderson Por tu puta madre salta Anderson Quiero usarte en mi equipo No me jodas Venga, hombre ¿Y esto? ¿Que te vas a sentar? Si te mola más De una puta mierda Estamos en esta lucha juntos Es una lucha que no podemos ganar No sin ayuda Necesitamos a cada especie Y todos sus barrios Que incluso tengan la oportunidad De defiar a los Reapers Habla con el consulador Convícenlos de ayudarnos ¿Qué si no escuchan? ¿Y por qué ya no dispara a nadie? Ahora, ¡Vamos! Es un orden No tomo ordenes ¿Me acuerdo? Soy el puto presidente Considere a ti reinstatador Comandante Y luego hablaremos De por qué llevan Mis dos tagas Así en el bolsillo Así, bueno Aquí vuelvo a mandar yo Las cosas van a cambiar mucho Míralos ¿Por qué los coches son azules ahora? Molaban más en blanquito Anda, el chiquillo random Ha podido escapar de la ventilación Por fin Oh, va a durar poco el chiquillo Oh, vaya ¿Nos jugamos a algo Que le va a disparar el láser Nada más que para él? Separ, tú La Normandía no tenía Un cañón cojonudo Que mataba Que reventó la nave esta De los De los Geff Mira, lo va a tomar por culo El chiquillo Y por si acaso Otro taxi también Yo sigo pensando Son taxis espaciales Porque es lo que parece Ah, Separ ya tiene una motivación Bueno Si no, basta El que te hayan invadido El planeta La ciudad Oye Es que peda Pedazo de Reapers Macho, son gigantescos Son No, no recuerda No parecen Vale A nadie le recuerda La forma que tiene A piojos gigantes Piojos gigantes Mecanizados Tiene la forma Totalmente de piojos Son piojos espaciales Mola un huevo Las Las escenas estas Así de De ver al planeta Así de lejos Macho Y ahora que se está Todo destruyendo Pues coño Más F3 Empezamos Sin Anderson